Buenas tardes a todos. Este es un auxiliar que vamos a trabajarlo el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a empezar. El tema de hoy, chicos, es el pasado continuo. Vamos a ver en qué consiste el tiempo pasado continuo, ¿ok? Oh, my goodness. Aquí tenemos un... Oh, sorry, sorry. Borré lo que no debía borrar. Ay, ay, ay. Borré lo que no debía borrar. A ver, chicos. Ahorita la rey, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer, chicos, un pequeño diálogo primero para poder... A ver, chicos, un ratito borré las preguntas de acá. A ver, chicos, a ver. Ya, ahora sí. Me había borrado de casualidad. Apreté el botón que no debía abrir. Ya. Ahora sí, chicos. Vamos a ver, aquí tenemos un dialogue, un pequeño diálogo. So, between Bexy and Brian, ¿ok? The title is, she was running away. She was running away, ¿ok? I need two volunteers. Necesito, chicos, dos voluntarios para leer. One girl and one boy. I need a volunteer. Necesito un voluntario varón y una mujer, ¿ok? Volunteers, voluntarios, chicos. Volunteers. Any volunteer, algún voluntario, chicos. No volunteers. Okay. I choose, I will escoger, ¿ok? Nelson. Nelson is Brian. Okay. Nelson is Brian. And Bexy is Shanick. Así que empezamos, chicos. Let's start. Bexy is Shanick and Brian is Nelson. Okay. Let's start. Empezamos. Shanick. 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 oh my goodness a ver que pasa a ver vamos a ver please jennifer help me ayúdame jennifer por favor ok mis al teléfono you just early afternoon but you did not answer where where were you i was i i another room when you call i am not here the iphone ring until i was too late what were you working one i was photocopying a report that i need then the sent that client what were you doing when you telephone i was lucky fortune and call the north phil jim do you know where he was i don't know where he did you do a meeting hoy o así what did you do yesterday hay mail de la presentiva presente y no hay nada afirnos igual que and the report and what who's finishing when you telephone and do you do well and i had meeting with mr anderson after that i did some recession sound like i'm boring yes i did not really like doing researches but i need to be done i agree with you and that no race no bunting business business tell me about the report what do you think of it i think the report is a good don't believe it is good i know that every report you write is excellent thank you betty you are always a group a good thing very good muy bien a ver vamos a ver mucho boli i dice bexy dice no i tell you for you i telephone you yesterday afternoon but you didn't answer where were you i was in another room when you called i didn't hear the phone ringing until it it was too late what were you working on i was photocopying a report that i needed to send a client what were you doing when you telephoned i was looking for tone and couldn't find him do you know where he was i was driving to a meeting oh i see what did you do yesterday i met the representative from drivers in the morning in the afternoon i work on the report and was just finding finishing sorry i just finished you when you telephone what did you do well at night i i had a meeting with mrs anderson after i that i did some research sounds like a boring day yes i don't really like doing research but it needs to be done i agree with you on that no research no business tell me about the report what do you think of it i think the report is a good don't believe it's good too i know that every report you write is excellent thank you bexy you are always a good friend in this dialogue they are talking about a boring day in the work they are making they was they were making different things in their work no ellos estaban haciendo diferentes cosas diferentes actividades durante su trabajo verdad chicos a ver vamos a ver aquí vamos a hacer un reading compression okay we have to circle the correct alternative okay number one numero uno a ver vamos a ver jorving jorving what was brian doing when bexy telephone what was brian doing when bexy telephone he was photocopying a report he was having a coffee break oh he was a meeting yeah he was having a coffee break oh he was at a meeting yeah he was having a coffee break oh he was having a coffee break oh are you sure jonathan jonathan what was brian doing when bexy telephone jonathan 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 ¿Cuál es ya? A ver, tell me He was photocopying a report Yes, he was photocopying a report Yes, it's the first, right? Es la primera Number two A ver, Camila Dice What was Bexy doing when she telephoned Brian? Camila What was Bexy doing when she telephoned Brian? She was writing a report She was looking for tone Or she was planning a meeting Camila Camila A ver, who knows? A ver, quien sabe, chicos The first, the second, or the third one? No, I think Creo que sería She was looking for tone Yes, she was looking for tone No, y justamente por eso es que ella llama a Brian Para saber si había visto a tone, ¿verdad? Very good Muy bien Number three Dice Ok, what did Brian do yesterday morning? What did Brian do yesterday morning? She worked on the report He drove to a meeting Oh, he met representative from drivers Me creo que es He met representative from drivers Ah, ok Vamos a recordar, a ver Yesterday morning, right? Vamos a chequear Vamos a ver Creo que sí Yes, ¿no? Yes, ¿no? In the morning, yes I met the representative from drivers in the morning Yes Is the third one No, la tercera opción ¿Verdad? A ver Number four When did Bexie have a meeting with Mrs. Anderson? This afternoon Yesterday afternoon Or yesterday morning When? When did Bexie have a meeting with Mrs. Anderson? This afternoon Yesterday afternoon Or yesterday morning Ok Yesterday morning Yesterday morning Yes No At night I had a meeting with Mrs. Anderson Yes At night In the morning, right? Yesterday morning Very good Fine Bexie thinks Brian does excellent work True, false Or doesn't say Doesn't say They say things Brian does excellent work True, false Or doesn't say Doesn't say True, very good It's true It's true No, sí Sí es verdadero Porque ella le dice, ¿no? Ella también Vamos a ver justamente Si no me equivocas En la última parte Yes, ¿no? I know that every report you write Is excellent, ¿no? Le dice, ¿no? Sé que cada reporte que escribes Es excelente Es lo que ella también cree ¿Verdad? Muy bien Entonces hemos resuelto aquí El reading compression About Bexie and Ryan As you can see before Today we're going to talk about The past continuous Okay Okay We use the past continuous A ver, dejemos chicos El chat Thank you Dice, ¿no? We use the past continuous To talk about an action That had a process In the past But We don't know We don't know When it started I've finished Exactly Oh my God A ver Dice aquí Utilizamos el pasado continuo Para dar acerca de una acción Que tiene un proceso Que tuvo, perdón Que tuvo un proceso En el pasado Pero nosotros no sabemos Cuando inició Y cuando finalizó Exactamente O sea, no hay una exactitud De cuando ocurrió Solamente sé Que fue en el pasado ¿Sí? Y que tuvo un proceso En desarrollarse Dicha acción Vamos a ver aquí Dos ejemplitos Oh my goodness For this cool weather ¿No? Para este clima frío Dice aquí The weather was cold I was drinking coffee chocolate Perdón Hot chocolate Coffee chocolate Hot chocolate I was drinking Hot chocolate ¿No? El clima estaba frío Yo estaba tomando Chocolate caliente Como pueden observar Chicos Ahí hubo un proceso Uno no se toma Un chocolate caliente En un solo trago ¿Verdad? Uno se lo va tomando Poco a poco Saboreando Uno a veces Algunos se toman Diez minutos En tomarse Un chocolate caliente Otros se toman Quince minutos O sea Hay un proceso Pero no me indica Aquí Cuando ocurrió Esta acción No me dice Si fue ayer No me dice Si fue hoy En la mañana Solamente me dice Que yo estaba Tomando chocolate caliente Como se pueden dar cuenta Chicos Aquí en esta oración Hay un proceso Un proceso En el pasado ¿Ok? Un proceso En el pasado Veamos el siguiente ejemplo Dice The weather was cold You were drinking Hot chocolate ¿No? Igual El clima era frío O estaba frío Ustedes Ustedes Estaban tomando Chocolate Caliente Igual ¿No? Son oraciones similares Y en ambas oraciones Coincide En que hubo Un proceso De desarrollo Pero no me dice Cuando hice Esta acción O cuando ustedes Hicieron esa acción De repente Tomaron chocolate caliente Hoy en la mañana Ayer por la noche Ayer por la mañana No me indica Solamente sé Que la acción Ocurrió En el pasado ¿Ok? Grammar A ver A ver For a sentence In past continuous We need Subject Auxiliaries The verb with I-N-G And complement Para una oración Para una oración En pasado continuo Nosotros necesitamos Pronombres Auxiliares Los verbos Deben estar seguidos Con I-N-G Y por último Un complement For example The pronouns I He She And it Works With the auxiliary Was Ok Was In the case of you We and they The auxiliary Is Where No Esto lo hemos visto Las clases anteriores ¿Verdad? El uso de Was Y were ¿Verdad? Entonces esto es para Recordar Ok Pero en este caso Cuando es Pasado continuo Ya no tiene La función de Era ¿No? Por ejemplo Yo no puedo decir Yo era El era No Aquí solamente Significa estar Ok I was Yo estaba He was Él estaba She was Ella estaba It was Es estaba En el caso de You We and they Que trabajan con were No sería You were Tú estabas O ustedes estaban We were Nosotros Estábamos O nosotras Estábamos Y They were Ellos estaban O ellas Estaban Ok Estos son los dos auxiliares Que vamos a necesitar En el pas Continuos Y los verbos Les vuelvo a repetir Tengo que agregarles I N G Tal como podemos ver En el ejemplo ¿No? Miren A ver Vamos a observar Aquí Tiene pronouns Yes Ahí están los subjects Ahí Tiene auxiliary Yes We have the auxiliary Was Verb with I NG Drinking Yes And compliment Hot chocolate En esta primera oración Sí cumple con el grama Veamos la segunda oración You Is a subject Where Is the auxiliary Drinking Drinking Is my verb With I NG And hot chocolate Is my Complement Entonces como pueden observar chicos Ambas oraciones Están cumpliendo con el grama Del past Continuos Any questions ¿Alguna pregunta Hasta aquí chicos? Questions Preguntas No questions No hay preguntas Ok No Ok It's very easy This topic Este tema es super easy Chicos Muy muy fácil A ver Vamos a ver aquí Dice Put the verb into the correct form No Coloca los verbos No En su forma correcta O sea Past Continuos Por ejemplo Dice When I phone my friends They Me da el verbo play Monopoly ¿Cómo sería esta oración chicos? A ver Who can tell me? ¿Quién puede decirme chicos Cómo sería esta oración En Past Continuos Dice When I phone my friends They Me da el verbo play Monopoly Yes Al verbo play Tengo que agregarle I-N-G ¿Verdad? ¿Pero qué más? Algo le falta ahí Falta el where, miss Yes Very good Falta el auxiliar Where ¿Por qué? Porque el pronoun They Trabaja con where ¿Verdad? They were playing Monopoly When I phone my friends They were playing Monopoly Cuando llamé a mis amigos Ellos Estaban Estaban Jugando Monopoly Como ven aquí chicos No me dice exactamente A qué hora ocurre ¿Verdad? Solamente Hubo un Proceso Aquí dice Dice Yesterday At six Acá sí Es un poco más específico Dice Ayer a las seis Ah Pero no me dice Si fue a las seis De la mañana O fue a las seis Ah no Aquí sería de la tarde Porque dice Dinner Así es específico Dice Yesterday At six Ahí Me da el verbo Prepare Dinner ¿Cómo sería aquí Mi oración? A ver chicos Con el paz Sí Continuos A ver chicos A ver Who knows A ver Nali A ver Camila Shanik Neira ¿Cómo sería aquí Pablo? ¿Cómo sería aquí A ver la oración? Dice Yesterday At six Ahí Me da el verbo Prepare Dinner La cena ¿Cómo sería aquí A ver chicos? A ver Neira A ver Neira ¿Cómo sería aquí Hija? Was preparing Was preparing ¿Verdad? Was preparing Was Ah ojo Ojito Ojito No se vayan a olvidar En el caso del verbo Prepare Como termina en E Esa E Tengo que eliminarlo Y añadirle I NG Ok Don't forget it No lo vayan a olvidar Así que vamos a eliminar La letra E Y agregamos I NG Ok No la regla de los I NG La hemos visto también ¿Verdad? Number three Dice The kicks Otra vez El verbo Play In the garden When it When it Suddenly Began to rain Oh my goodness A ver A ver ¿Cómo sería aquí A ver A ver Chicas Chicos A ver Pensamos Pensamos A ver Santiago Carlos Manuel Aarón ¿Cómo sería esa oración? A ver Dice The kids In the garden When it Suddenly Began to rain Very good Nally Very good Jennifer Aquí veo la respuesta De Jennifer Very good Nally Muy bien ¿No? Sería Where ¿Por qué? Pues simple Chicos Porque The kids Los niños Reemplaza Al pronombre They Por lo tanto Sería Where Y al verbo Play La aumento A Engie ¿Verdad? Where Play Muy bien A ver Next Dice I practiced The guitar When He came Home ¿Cómo sería Aquí la oración? A ver Jonathan Jorvin Why Was 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 Practicing Was Practicing Muy bien Muy bien Veo que han escrito La respuesta Is correct Was Practicing Dijimos que Si termina En En E Eliminamos Esa E Y aumentamos I En ¿Verdad? Justamente fue la regla Que acabamos de ver Anteriormente ¿Verdad? We have to drop it Eliminarlo Y agregamos I Engie ¿Verdad? I Was Practiciendo Guitar When He Came Home Yo Estaba Practicando La Guitarra Cuando Él Vino Númer 5 Dice We Cycle All Day What Is The Correct Answer Very Good Neira What Neira Be careful With The Prone Very Good Jennifer What What Me What Or Where Where Porque Dice We ¿Verdad? Y recuerden Que We Trabaja Con Where Y en el Caso De Cycle We Have To Drop E And Add A Eng ¿No? Tenemos Que Eliminar La Letra E Y Añadimos In G ¿Verdad? Very Good Jonathan En el escrito Pablo También Jennifer También ¿Verdad? Next Six Vamos a ver Number Six While Aaron Work In His Room Ajá Here There Are Two There Work And Swim While Aaron Work In His Room His Friends Swim In The Pool Oh My God Oh My God A Ver The First One Is Very Good Nelson Jonathan Very Good A Ver Jonathan Can You Say The Answer Please Puedes Decir Las Respuestas Por Favor Jonathan Was Working Was Working La Otra Es Were Swimming Yes No La Siguiente Sería Were Swimming Porque His Friends Sus Amigos Reemplaza Al Pronombre Day ¿Verdad? Sería aquí Were Swimming Ajá Aquí Recuerden que Para En este Caso Como es un Verbo que Tiene Solamente Una Sílaba Y tiene Consonante Vocal Consonante La Última Sílaba La Última Letra Perdón Lo Duplico Y aumento ING Ok Where's Swimming No Esa La regla De los ING La hemos Visto ¿Verdad? Swim ¿No? Una Sílaba Swimming Y termina En Consonant Verb Perdón Consonant Bower And Consonant We have To double The last Letter And Add ING ¿Verdad? Tenemos Que Duplicar La última Letra Y aumentar ING Esto ocurre En el caso Del verbo Swimming Nadar Miserica ¿Hay más Verbos? Yes ¿No? En el caso De get También ocurre Lo mismo En el caso De rent No En rent No En el caso De swim Get ¿No? Y En el caso De sit También pasa Lo mismo A ver Next Number seven Dice I Tried To Tell Them The True But They Oh My Goodness Play Traté De Decirles La Verdad Pero Ellos Oh My God What Is The Answer Here Very Good Jonathan Jennifer Neira Very Good Very Good Pablo Very Good Muy Bien They Were Play Eight Dice Jenny Do her Homework In The Afternoon What Is The Answer Here In Number Eight Aguas Do No 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 A ver Cuál Serían Las Respuestas What No What Doing Very Good Jennifer Ahí veo Que Jonathan También Escribía La Respuesta Was Ah No Deje El Espacio A ver Chicos Sorry 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 No Dejare El Espacio Ya Está Ahora Si Me Había Olvido Dejare El Espacio Ya Está Was Doing Was Doing Excelente Night One More Most Of The Time We In The Park We're Sitting Was Sitting Or We're Sitting Very Good Neira Ajá Very Good Neira Neira Can you Tell us The Answer Puedes Decir La Respuesta Neira We're Sitting We're Sitting Very Good We're Sitting In This Case We Have To Double The Last Letter And Add Our Ng En In Este Caso También Debemos Duplicar La Última Letra Y Agregar In g Verdad Dijimos Que Las Verbos That Que son De Una Sílaba Como súper easy como pueden observar chicos, ya saben que esta clase debe estar copiada en sus cuadernos, y tanto el uso, examples grammar and examples, y estos ejemplos también deben tenerlos en el cuaderno para la siguiente clase, ok chicos that's all for today eso es todo por hoy, estuvo el tema súper easy, verdad, estuvo muy fácil el tema del día de hoy any question before to finish the class oh, ok, ok hijo I understand, entiendo no questions no, right yes, do you have questions Jennifer, ah, ok ok, that's all, eso es todo chicos, see you on Friday, nos vemos el viernes chicos bye, bye no voy a poder ingresar a clase oh, ok Neira ok, don't worry porque no voy a tener luz ok, ok ok girls, sí leí tu mensaje don't worry bye bye bye, take care about to look over here you because it's all and I'm good thanks back to the you good yeah thank you and I'm good I'm happy to hear you